Amigos fanáticos del pop, ya es la hora, bienvenidos, volvéis a ser a nuestro castillo del llanto y hoy pues tenemos la humilde pretensión de ofreceros un monograma espectral absolutamente mágico. Golpes bajos, mantuvimos una entrevista pues bastante exhaustiva hace apenas 10 días en la FENAC madrileña y gracias a ella os podemos ofrecer una serie de materiales que hasta la fecha no han estado al alcance de casi ningún mortal. La entrevista esta, actuaciones de todas las épocas del grupo y también, bueno, volveremos a repetiros nuestra galería de monstruos donde ya sabéis que dilucidamos disco por disco toda la discografía de esa banda esencial que tuvo la virtud de renovar casi todos los esquemas de nuestra música. De mayo de 1996 estamos en la FENAC madrileña y hoy, bueno, pues quien aterriza por aquí es Germán Copini. Vamos a hacer con él una entrevista bastante rápida y que sin embargo, bueno, pues en principio es como si lleváramos 10 o 12 años preparándola, ¿no? Sí, tú tienes más, llevas mejor la cuenta que yo, por los años, ¿no? Que me toca. Aunque vayamos muy deprisa, pues necesitamos para hacerlo y queremos hacer una reseña muy pequeñita sobre cada disco. Empezando desde aquel mini LP del 83, cuando Michael Jackson temblaba porque me quitabais a la gente las pistas de baile, golpes bajos. Sí, en el 83 el mini LP con malos tiempos y con no mires a los ojos de la gente y luego el LP, soy bastante malo para acordarme de las fechas, el LP de Santa Compaña y luego, bueno, otro mini álbum, no sé cuántos eran, cinco temas, un del accionario. Hay un maxi también, pero me pierdo. No, no tienes buena memoria para eso. No, es que, hombre, me acuerdo de los discos, pero no sigo los años, me olvido, o sea, me atropello. El primero eran cinco canciones, en el año 83 ahí venían los dos primeros himnos, ¿no? Malos tiempos para la lírica, no mires a los ojos de la gente y ya se veía un poco, hombre, a lo mejor queda un poco radical decirlo así, pero las dos facetas, la faceta intimista y la faceta locada de golpes bajos. El estudio enfermo tendré que salir algún día. Sí, bueno, fue la maqueta, hubo poco tiempo entre una cosa y otra, una maqueta con varios temas y tal, y luego este disco se grabó, no sé si fue en un fin de semana, o sea, más rápido imposible. Contactó con nosotros Mario Pacheco de Nuevos Medios. Sabes que en aquel momento, pues bueno, tanto el programa como de Ordovás, como, bueno, estaba en pura efervescencia, digo, ¿no? Por Radio Nacional y tal, y también nos habíamos presentado al concurso este de Rock Deluxe y tal, que luego se decidieron por la cinta y tal, habíamos ganado un premio como para grabar en una multinacional y todo esto, pero Mario Pacheco se adelantó a todo esto, antes de los resultados, se fue a Vigo, contactó con nosotros, y ya te digo, fue rapidísimo, o sea, en un fin de semana nos hicimos las maletas, nos vinimos a Madrid y nos grabamos el disco. Bueno, choca un poco que tú comenzaras cantando con Siniestro Total, ¿no? Porque Golpes Bajos no tenía nada, nada que ver. Lo que no sabe mucha gente es que, bueno, yo trabajaba con Siniestro, pero los fines de semana, o sea, siempre he ido un poco por libre, ¿no? Y los fines de semana, pues, me iba a casa de Teo Gardalda, que aparte de ser el compositor, era compañero mío en el instituto, y nos veíamos un poco las caras y, bueno, Teo tenía otro grupo y tal, y pues fuimos haciendo cosas y tal, ¿no? Digamos que Siniestro era un poco el grupo más o menos que me servía a mí para ganarme un dinerillo y tal, y un poco para actuar, ¿no? Y luego, pues, Golpes era una cuestión mía personal que llevaba muy en secreto. Pero entonces Golpes ya existía de alguna manera. Sí, sí, sí. Incluso Julián de Siniestro, pues, iba a los ensayos de golpes y tal, ¿no? Y en Vigo, pues, hombre, en Vigo, una capital como Vigo, pues, nos cambiábamos de grupo cada dos por tres y tal, el de Siniestro estaba con Aerolíneas y tal. Bueno, la cuestión era mantenerse ocupado, ¿no? De la mejor manera posible. ¿Y tu canción favorita de aquel primer disco? Bueno, malos tiempos. Malos tiempos, ¿no? Que es la que todavía haces en directo alguna vez. Sí, bueno, es la que da juego. De todas maneras, yo siempre lo digo, o sea, a todas las tengo especial cariño, ¿no? Pero, bueno, esa ha quedado un poco como más, mejor acabada, ¿no? Las otras eran un poco más, lo que dices tú, un poco más alocadas y tal, bueno, a las tiempos. Nuestra favorita, sin embargo, es Tendré que salir algún día, que era como agridulce y claustrofóbica, ¿no? Era un niño encerrado en un desván o algo así. Sí, curiosamente luego había como una segunda parte, que era Tendré que salir algún día y todo esto, sí. No era fácil, o sea, vivir en aquellos años, ¿no? Digo, en una capital como vivo, ¿no? A tantos kilómetros de donde se estaban sucediendo realmente las cosas, ¿no? Y, bueno, yo, mi círculo de amistades eran, pues, los que tenían poder adquisitivo para venirse aquí a Madrid y comprarse discos y un poco estar informados y tal. Y estábamos un poco como expectantes, ¿no? A que alguien se pudiese hacer algún viaje y trajese cosas de nueva. No, había, bueno, eran otros años y era un poco duro, ¿no? Cada uno, pues, hacía, se dedicaba a otras historias totalmente diferentes y la música era como estaba en segunda parte, ¿no? Pues, estudiábamos o, no sé, dedicamos a trabajos totalmente dispares, ¿no? Diferentes. En 1984, quizá el mejor disco de golpe, ¿no? La Santa Compaña, el EP más redondo como... Yo lo que pasa es que, como el primero lo grabamos en tan corto espacio de tiempo, vamos, en un fin de semana, digamos que había un remanente de canciones que luego se incluyeron en el disco y, bueno, la verdad es que no dio tiempo real a que nos sentásemos otra vez y nos pusiésemos a componer y tal, digamos que todo fue... lo vivimos muy deprisa, ¿no? O sea, después del disco se contactó ya con una oficina que nos metió en la dinámica de actuaciones y tal y realmente creo, en mi modesta opinión, que cometimos un error no grande, que no fue el sentarnos en un momento dado y decir, bueno, vamos a representar las cosas tranquilamente, ¿vale? De acuerdo, ha salido este disco, todo lo que se supone, actuaciones, pero, lógicamente, el grupo también necesita su tiempo para componer canciones, ¿no? Nos echaron en cara el que fuéramos bastante... Bueno, que hiciésemos las cosas con cuentagotas, ¿no? Y que hubiese pocas canciones en los discos, pero es que realmente no dio tiempo a sentarse y a seguir haciendo... Y del LP, ¿con cuál te quedarías? No sé, ya te digo, o sea, todas las tengo especial... Escenas olvidadas, por ejemplo, me gustaba mucho. Es que me han olvidado, es que era un poco la faceta salsera, podemos decir, el cálida de... Sí, cálida, yo más que salsera, que es un término... Sí, cálida, en aquello... Bueno, muy pocos hicieron su intentona, ¿no? La gente estaba más, en aquellos años, por emular al rollo oscuro, tétrico y... No sé, como los... No sé, o sea, negro y oscuro, pero los de fuera, ¿no? Entonces, bueno, por qué recurrir a los de fuera y salir Bauhaus y Galicia, vamos, o sea, tenía una leyenda acojonante, ¿no? Para sacarle partido y para, digo, o sea, unas historias emocionantes. Es un tanto curioso, ¿no? Que ahora haya gente que te recrimine o que te tache de apuntarte al rollo latino, ¿no? Cuando ya hacías escenas olvidadas hace doce años. No me la refanfí. O sea, hay gente que dice, no, pues mira, ahora que si latino, que si tal y que... Bueno, es... Vale, vale, de acuerdo. No, también es verdad que nos hemos contagiado todos, pero aquí tú eres consciente de que en la... Todo lo que es, desde que escriben las canciones, un poco las arreglas y tal, se pasa tanto tiempo, o sea, que no da tiempo... O sea, que llega un momento en que las cosas van con una lentitud que por mucho que intentes cambiar arreglos, un poco la visión, Bueno, joder, o sea, el disco salió así, no hay que darle mil peros. Ahora, lo único que llevo como orgullo es que mientras otros petardos, ¿entiendes?, se dedican, tienen su disco de referencia, digo, y lo que sí intentan es emular al de afuera, a mí el de afuera no me interesa, o sea... Más hago referencia, si quieres, a las primeras orquestas, por hablar un poco de música latina, ¿no? Sí, sí, y realmente está tocado con músicos aquí, o sea, yo no tengo que... O sea, que me parece muy bien que todo el mundo, que ahora venga alguien y nos descubra a Benny Moreo, o que hable del son cubano y tal, vale, pero que, joder, o sea, estamos todos en lo mismo, ¿no? O sea, que digamos que las referencias ahora son muchísimo mayores, realmente la gente es mucho más culta, y, joder, o sea, nadie está inventando nada nuevo, ¿entiendes? O sea, lo que pasa es que, bueno, intentamos tocar palos diferentes. En este disco, por ejemplo, hay un poco más de swing, el pianista es un chico venezolano, y hay cosas, pues, de joropos venezolanos, intentamos un poco tirar a la onda, bueno, española, ¿no? Hay mucho de jazz, ¿no? O una intentona, así y tal, ¿no? No sé, ya te digo que nos hemos contagiado todos, pero que no lo... Bueno, que venga luego un petardo y que diga... Y que te haya gente por ahí que no sabe ni de qué va nada, y... Cuando se hace que escenas olvidadas o colección de moscas, cuando se hizo eso... Sí, bueno, te hablo de grupos que, por ejemplo, a mí también me encantan, ¿no? Como los coyotes y tal, que los coyotes andaban en otros derroteros, en el 84, no tenía nada que ver con eso, y todo el mundo, y todo el mundo así, ¿no? Que no había nadie. Nuestro amigo Juan Perro estaba con su rock de toda la vida. ¿Había hecho Semilla Negra en el mismo año, más o menos? No, más o menos, ¿es del 84? Más tarde, más tarde. Serían meses. Como luego se apuntó al rollo... Sí, bueno, en cualquier caso no hay un alejandrano. Bueno, no sé. Bien, me parece que la música es universal, y me parece que cada uno puede sacar sus referencias de donde sea, lo que pasa es que ya te digo, o sea, mientras la mía son mucho más de aquí, digo, o sea, hay otros que se hacen viajes al extranjero, y me parece muy bien, ¿no? Ahí en la Santa Compaña venía Hansel y Gretel, que es la primera de las canciones en la que tomas elementos infantiles, de cuentas infantiles, ¿eso ha sido una constante luego a lo largo de todos los discos? Sí, bueno, yo siempre he tenido especial fijación, no solo con la literatura infantil, sino con las novelas de aventuras y tal, pues de Salgari y de, bueno, incluso las películas de aventuras, o sea, desde El ladrón de Bagdad hasta Flecha Negra o hasta tal, o sea... Está la versión muda en El ladrón de Bagdad. Sí, sí, me encanta, me encanta. Y, bueno, no es una constante, es... me da juego, me da pie, me gusta, es algo que me gusta y le saco partido. Y las tradiciones también, de alguna forma, ¿no? Ahí estaba Santa Compaña, y yo creo que incluso en el primer disco, con Tener que Sala algún día, hay algo sobre la educación, ¿no? O sea, eso ya tenía que ver algo, y luego también había alguna referencia en Santa Compaña, Despierta Escuela, es otra cosa que te da juego, la educación represiva, no sé qué. Sí, yo realmente tampoco reconozco que no he sido un estudiante modelo, o sea... Y todo lo que rodea, o sea, tanto la educación y tal, un poco, bueno, siempre he visto ahí lagunas, y, bueno, ya te digo, o sea, está... referencias, buscarlas en todo tipo, o sea, no sé, no sé qué te puedo decir. O en las novelas, o en las películas, o en los libros de pedagogía, o sea, pues no sé, o sea... Es que he hecho muchas cosas, o sea, no solo aparte de tener discos, es que esos años pues también trabajaba con un grupo de gente, y los fines de semana pues nos dedicábamos a cuidar un poco chavalines, y hacíamos pues un poco pues actividades musicales y tal, y bueno, me sirvió, no sé, es algo que me gusta, ¿no? Devocionario, el disco más críptico, oscuro y fantasmal. Sí, porque luego está mi... bueno, no es mística, pero sí mi lado un poco religioso, llámane lo que quieras, es una manera, bueno, de tratar la religión muy personal, ¿no? Y... Era casi monotemático. El disco desde luego está dedicado a... hay una parte buena y una parte mala, ¿no? Bueno, el disco está dedicado a uno de... bueno, las figuras que me marcaron curiosamente aquellos años, que es el pedagogo, volvemos otra vez a la pedagogía, a la cuestión un poco de niños, que fue Ferrer y Guardia, ¿no? Que fue uno de los personajes más punks de toda la historia, curiosamente nadie le ha hecho ninguna... ningunas concesiones. En Barcelona se le levantó una estatua, es que fue un personaje súper curioso, o sea, aparte de ser uno de los primeros que abogaba un poco, pues, bueno, pues, era librepensador, el tío, pues, se curraba la historia de... bueno, de enseñar de otra manera, ¿no? Y no a la que tenemos todos... la que nosotros hemos padecido, ¿no? O sea, yo es que lo pasé bastante mal. O sea, tampoco fue traumático, pero me aburría sumeranamente, o sea, me... Cuando quienes ahora nos tocan en suerte son ni más ni menos que Golpes Bajos, otro de esos grupos con una vida corta, pero súper intensa, que iba a marcar a fuego toda su época. Golpes Bajos se forman cuando el que fuera primer cantante de Siniestro Total, de nombre Germán y de apellido Copini, se encuentra en Vigo con otros amigos de la escena de esa ciudad, gente como Luis Pérez, Pablo Novoa y el multi-instrumentista Teo Cardalda. Cuando se junta con ellos para formar Golpes Bajos, da salida a otro tipo de inquietudes que, por supuesto, en Siniestro Total no tenían demasiada cabida, obsesiones de tipo más lírico y, bueno, pues eso, más exquisito también, en cierto modo. Y también más serio, y ellos ficharán con otra de las compañías independientes de la época, con nuevos medios, y serán el grupo Revelación por Excelencia de la temporada 1983. La palabra Revelación en este caso ha de apuntarse en letras muy grandes y muy brillantes, ya que Golpes Bajos fueron el único grupo que en esa temporada desplazó de 100.000 pistas de baile a los fanáticos del Thriller de Michael Jackson. Fue posiblemente también el primer gran éxito de una compañía independiente en nuestro país, adelantándose a los discos de oro venideros, que ya pues llegarían en años siguientes, de grupos como Gabinete Caligari u Hombres G. Golpes Bajos incluyen cinco canciones, cinco obras maestras en este primer mini LP, como son, estoy enfermo, no mires a los ojos de la gente, malos tiempos para la lírica, lágrimas y tendré que salir algún día. Crean una enorme expectación en todos los medios de comunicación y se les empieza a poner a la altura de Radio Futura. Comienza a ser usual que cuando se entrevista a un grupo nuevo del tipo que sea y se le pregunta por sus grupos españoles favoritos, diga eso, mis grupos favoritos, Radio Futura y Golpes Bajos. Golpes Bajos se consagrarán del todo en lo que iba a ser su mejor temporada, la siguiente, 1984. En 1984 sale también con nuevos medios el primer LP del grupo, se titula A Santa Compaña. Es un disco variopinto y apasionado, en el que podemos encontrar desde canciones así, con aire salsero, como escenas olvidadas o como colección a moscas. A piezas entrañables, con un lirismo y con una forma de decir que rondaba lo sobrecogedor en la mayoría de los casos, canciones como Cena recalentada, como Hansel y Gretel. O como lo que será el primer éxito, casi podríamos decir masivo, en la carrera de Golpes Bajos. Esta canción que se extrae como single y se llama Fiesta de los Maniquíes. A Fiesta de los Maniquíes le seguirá algún single más, como este otro de escenas olvidadas. Y luego, con posterioridad, un maxi-single con remezclas de una de las canciones representativas de su vena salsera, como ya decíamos, colecciono moscas. Golpes Bajos están a punto de disolverse, pero todavía no lo sabe casi nadie. Posiblemente, en el momento en el que salió Colecciono Moscas, ni siquiera ellos mismos pudieran intuirlo. En 1985, y poco antes de que esa separación se produzca, sale a la venta el más críptico y extraño, y comentado también quizá, de todos sus discos. Es un nuevo mini-LP, que se titula Devocionario, y que tiene en todos sus surcos, como unos aires así, como muy de iglesia, como rozando cierto misticismo. Por una parte creíble y por la otra irónico. Golpes Bajos se disuelven y de ellos van a salir bastantes cosas. Tanto Luis Pérez como Pablo Novoa pasarán por distintos grupos de la escena viguesa de mucha menor entidad, con nombres como Aerolíneas Federales o como Bromea Oqué. Teo Cardalda, por su parte, montará un proyecto de carácter multinacional y de inclinaciones demasiado adultas, que no acabará nunca. Por satisfacernos del todo, el grupo cómplices, junto a su mujer, María Monsonis. Pero quien sí nos interesa de verdad es él, Germán Copini. En 1986 sale su primer disco, no en solitario, pero sí en la compañía de un ser hasta entonces inusual. Germán Copini se junta con Nacho Cano y juntos van a hacer este maxi-single. Se llama Dame un chupito de amor, sale a través del sello Ariola. Y se convierte en uno de los proyectos más polémicos de esa temporada, del 86. Los critiquillos y los listos de siempre dicen que ¿cómo es posible que un artista vanguardista independiente como Germán Copini se junte con el comercialoide Nacho Cano? Y los comercialoides que normalmente se tragaban a Mecano sin chistar dicen que ¿quién es el bicho raro ese que ahora canta con él? En fin, que pasa medianamente desapercibido, pese a ser posiblemente pues lo mejor o de lo mejor en la carrera de ambos, tanto en la de Nacho como en la de Germán. Se incluyen únicamente tres temas en verdad preciosos. Uno de ellos, el que da título, que saldrá también luego después extraído como single, y los otros son Divinas Palabras y Pepito el Grillo, que también saldrá como single. Es decir, es todo muy curioso y como muy aprovechado de un maxi-single de tres canciones, se extraen dos discos pequeños. Decir también que habrá incluso una edición limitada en formato cassette, solo con los tres temas. Germán, bueno, pues va a hacer por fin su disco en solitario, saldrá en el mes de septiembre de 1987. Se pasa de Ariola a Ispavos. El disco se llama El ladrón de Bagdad. Y cese a que el sonido no es del todo brillante, Germán, bueno, pues nunca ha sido muy músico, y ha sido más bien un poeta a lo largo de toda su historia, lo cual en ciertos momentos le ha llegado a causar alguna mala pasada. Pues eso, que el caso es que sale ese disco que se llama El ladrón de Bagdad, que es un gran LP que fue bien acogido por sus fans, aunque, bueno, pues sí que se empezó a discutir un poco el trasfondo del disco y la ejecución de algunos temas, y dejó de tener ese carácter casi sagrado, que tenían golpes bajos en su momento. Y como singles más importantes de este El ladrón de Bagdad, pues saldrán, por ejemplo, Alien Divino, Despierta Escuela, que era una canción, pues, realmente osada y salvaje, o por una caperuza que saldrá incluso en formato maxi. De todas formas, posiblemente la mejor canción del disco era aquella que llevaba por nombre Ete aquí. La carrera de Germán Coppini está casi, casi, pues, a punto de sufrir un parón, aunque en ese momento tampoco lo sabemos casi ninguno. En el año 1989 sale lo que es su último disco hasta la fecha. Sale también con el sello Hispavos, se llama Flechas Negras. Y aquí Germán comete el error, y casi podríamos decir el horror, de dejar su álbum en manos de gente inadecuada. Los rebeldes sin pausa, unos muchachos dedicados a la música bailonga, ponen sus manos sobre el disco y lo dejan totalmente mutilado. De todas formas, Germán estaba evolucionando hacia la música soul, y eso, hacia los ritmos negros y, sobre todo, bailables. Lo cual hace que este disco sea, pues, casi, casi una sombra de todo lo anterior. Una pálida sombra. Aún así, saldrán algunos singles interesantes, como Mujer o Barba Azul, que llevarán ya a Germán, bueno, pues, hacia un extraño silencio a nivel discográfico, que hubo un conato de que se rompiera algunos años después, sobre 1991, cuando él formó una banda llamada Germán Coppini y los Cuatro Fantásticos. Los Cuatro Fantásticos no llegarían a sacar disco en aquellos años. Lo único sería una participación dentro de un álbum recopilatorio de homenaje a Antonio Vega, que llevaba por nombre, ya lo sabéis, ese chico triste y solitario, y que incluía una fabulosa versión de los Cuatro Fantásticos, con Germán, la de la canción, bueno, pues, de Nacha Pop, por excelencia. Chica de ayer, nada menos. Los rumores sobre la edición de nuevo material de Germán Coppini han sido continuos desde entonces, y nos ha dicho un pajarito que el disco se ha grabado en las pasadas navidades, o sea, sé que por fin posiblemente podamos volver a disfrutar de su música en muy poquito tiempo. Germán Coppini convirtiéndose en leyenda hace ya muchos, muchos años, desde que se disolvieran golpes bajos en el 85, él ha seguido en andaduras dispares siempre interesantes y a menudo sobrecogedoras. En esta primavera de 1996, momento en el que emitimos por primera vez esta edición del Castillo, él, pues, pone a la venta un nuevo álbum en solitario, el primero después de siete años. Se titula Carabás. Las canciones que hemos escuchado en directo suyas de este disco son ya de lo mejorcito del planeta, y dentro de poco, pues, podremos ofreceros un nuevo especial, no ya sobre aquellos días antiguos, sino sobre fechas más recientes, sobre el ahora mismo de un genio que, pues, ya sabéis, su sello es inconfundible y perdurará siempre.